Hola a todos, yo soy Manuel Santiago Guevara y nos encontramos acá en otro día del Festival de Infancia y Adolescencia, hoy con Daniel Mora. Hola Daniel, ¿cómo te encuentras? Hola, mucho gusto, ¿cómo están todos? Bueno Daniel, te voy a hacer a continuación algunas preguntas sobre cómo tal el audiovisual. La primera es, ¿cuál es tu cargo dentro del mundo audiovisual? Gracias, yo trabajo en Señal Colombia, soy productor delegado, somos las personas que se encargan de analizar y asesorar todo tipo de proyectos que llegan al canal. Hacemos un acompañamiento desde la parte del diseño hasta la fase de emisión final. Bueno, ¿cómo lo has pasado hasta ahora en el festival? ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención o en qué talleres has estado? Fabuloso, este es un esfuerzo enorme que siento que tiene un impacto muy grande porque estamos haciendo formación de niños, niñas y jóvenes en el área audiovisual. Es decir, creo que tenemos que rescatar la voz de los niños, la expresión y la comunicación de ellos y que ellos sean realmente los voceros de una sociedad. Bueno, ¿y qué opinas acerca de los pitch o los proyectos que has visto que se han proyectado acá en el festival? Bueno, fabuloso. Siento que es una estrategia y un mecanismo que permite potenciar el trabajo de los jóvenes y que les permite tener una experiencia real en el medio real con gente que tiene experiencia y que lleva muchos años haciendo este trabajo de curaduría y de asesoría y de asesoramiento de este tipo de proyectos. Luego, el trabajo que hacen ustedes de formación es absolutamente maravilloso y ojalá lo puedan seguir continuando. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la entrevista y gracias a todos por ver. Nos vemos luego. Gracias.